Música Nuestra Beata María de San José alcanzó la salvación del alma de su papá. Don Clemente Alvarado, el papá de Laurita, se declaraba ateo y estaba en contra de la iglesia, los sacerdotes, consagrados, etc., a quienes criticaba y vejaba con sus comentarios ofensivos. Pertenecía a la milicia a la reserva del general Antonio Guzmán Blanco, quien gobernaba a Venezuela finales del siglo XIX, y se caracterizó por llevar al exilio al clero extranjero, expropiar iglesias, conventos, monasterios y seminarios y casas religiosas. Sacó del pensus de estudio la religión y permitió la entrada al país de sectas y corrientes protestantes. Amenazó al papa Pío IX de crear la Iglesia Patriótica Nacional, asunto que nunca llevó a cabo. En este contexto histórico y social vive Laurita, quien a la edad de 24 años ofreció a Dios un ayuno total y absoluto por la conversión de su papá, Don Clemente Alvarado, pues murió sin conocer a Dios, y más aún, criticando, atacando y persiguiendo siempre a la iglesia por sus ideas políticas. ¿Hizo alguna promesa? Sí. Ofrece a Dios un ayuno total y absoluto, y en sus apuntes espirituales escribe, ¿Qué no haremos por la salvación de un alma? Y si esa alma es la de un padre o de una madre, ¿Qué sacrificios por grandes que sean no seremos capaces de ofrecer? Ah, Señor, habéis aceptado mi sacrificio, bendito seas. Clemente regresó a este mundo para reconciliarse con Dios. ¡Qué alegría! Un alma ganada para el cielo. La joven Laura cumple su promesa, y desde aquel día no tomó alimento alguno, solo es la Sagrada Eucaristía. Este don sobrenatural se llama Inedia. Después de diez años, por obediencia, tiene que mitigar su ayuno. Lo hará hasta su muerte, a los noventa y dos años, pero ya no de forma absoluta, sino tomando mínimas porciones de alimento cada día. La madre María alcanzó la salvación del alma de su papá. Tenía conciencia de que el bien más grande que le podía dar a los suyos, era el cielo. ¿Y tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!